Música Apenas te conozco y no quiero que te vayas Quiero un barco perdido nufladando en tu sala Llegaste como si nada, como la madrugada Sin pedirte intermiso y no adueñaste de mi alma Me enamoro sus cabellos, sus ojos, sus besos Su forma de hablar Y ahora que quiere marcharte Que me puede sofrarte Tu historia moral Enséñame a olvidarte Para ti que es tan fácil Decirnos adiós Enséñame a olvidarte Yo no entiendo como hace Tu siempre es dolor Enséñame si te olvido Esperarla te pido Cuando tengas conmigo Alguien mejor que vos Intento no recordarla en el pasado dejarla Pero no es nada fácil Si cuando vengo bailar Sabes muy bien que la quiero Es la estrella de mis cielos La hermosa y la grande La mujer de mis sueños Me enamoro Me enamoro sus cabellos, tus ojos, tus besos Como hace Como hace Tu siempre es dolor Enséñame si te olvido Serás la testigo Cuando tengas conmigo Alguien mejor que vos ¡Suscríbete al canal!